En mi gobierno no cabe a gente que no quiera servir y por eso les digo todos los días denuncien al conjunto, denuncien a que les pide dinero para abajo de la mesa, denuncien a que no quieren cumplir el compromiso que tenemos. Unos desde hace mucho tiempo de ayudar y a los que se metieron en este tema del servicio público tienen que seguir y tienen que avanzar en proyectos de ser gestores y gente que tienta la mano. No queremos nunca más a gente ayudada, no queremos nunca más a gente a la que se le cierra la puerta en las narices. Soy una pistola, amo serbí, estoy aquí con que el presidente de la República de Esmanuela, el profesorado, confío.